Hola muñecas, ¿cómo están? Hoy me estoy muy feliz por saludarlas nuevamente y en esta ocasión les traigo una reseña que ya estaba esperando grabarla por mucho tiempo y además les cuento que estoy muy feliz porque no puedo creer, es que ya le empecé a mover a mi cámara y me daba miedo hacerlo porque es una cámara con muchísimas funciones y vean esa luz, es una luz fría, no tengo focos, incluso no tengo ni las ventanas abiertas como antes lo hacía, que quitaba todas las cortinas, dejaba que entrara la luz así ahorita no y tampoco, solamente tengo la luz un poco que me crea la ventana y el foco natural de la luz de mi cuarto y vean, o sea ya no está amarillo, eso es a lo que me refiero sé que a nadie le importa pero a mí me pone muy feliz y hoy les traigo la reseña de esta base de maquillaje que salió hace algunas campañas en el catálogo de Lebel y es la nueva base Cushion que es bastante carita y por eso no me atreví a encargarla pero me atreví cuando venía en oferta para consultoras, es por eso que la encargué la verdad es que si no, no creo que hubiera pagado por ella porque cuesta 600 pesos, o sea vienen siendo 30 dólares, no es nada económica Lebel ya es una marca para mi high end, o sea lujosa y más con estos precios, es como que doblemente lujosa así que me di a la tarea de probar esta base y hoy les traigo mi opinión ¿Qué esperan? ¿Qué creerán? ¿Que me hubiera gustado o no? Bueno primero voy a empezar diciéndoles lo que la marca nos promete acerca de este producto dice que es un efecto 3 en 1 que empareja, matifica e ilumina tu piel eso para empezar a mí me hizo ruido y me llamó la atención de cómo una base de maquillaje te va a matificar e iluminar al mismo tiempo es algo como que va un poco contradictorio, pero a la vez podría tener sentido, no sé, me llamó la atención dice que empareja como una base, matifica como un polvo y brinda luz al rostro si se fijan, como dice brinda luz al rostro ya no comparó con nada más dice base cushion all day ready, así es como se llama, maquillaje líquido compacto, efecto base, polvo e iluminador hay tres tonos que es el clear, el medium y el oscuro, el mío es el medium medium 6, eso es básicamente lo que nos dice, no nos dice más cosas y en otro flyer, en otro catálogo donde sí le daban mucha publicidad, estaba así, era como que abarcaba dos páginas decían que era cobertura ligera, lo cual yo dije, ay cobertura ligera, no me llamó mucho la atención pero la voy a encargar aún así la verdad es que yo no soy muy fan de las bases con cobertura ligera quienes me conocen saben que yo amo las bases con cobertura alta porque me brindan, no sé, me brindan, siento que se ven más bonitas para mí pero es que habrá personas que les guste andar súper naturales y les va a agradar que una base sea con cobertura ligera les digo, a mí, así la necesite o no la necesite no me importa, me encanta cobertura completa pero igual dije, vamos a probarla, vamos a darle el beneficio de la duda cuando tú te la aplicas en una cobertura ligera no me llega a tapar como que imperfecciones o manchitas o pequitas que tengo yo tengo algunas pequitas y no es como que las cubra pero ya cuando el maquillaje está terminado, pues ahí sí se ve un poquito diferente me gusta que se ve un poco, pues, luminoso en la parte de la nariz un poco en la frente, pero es que realmente no ve una cobertura aún así, siento que si me la dejo a la pura base con un rimel y no me termino la piel, no me agrada mucho ya con el maquillaje terminado es como me gusta la base de maquillaje me pasa un poco como con la de Bisú, no sé si vieron esas reseñas las dejo por aquí me pasaba parecido la pura base de la centena como que, mmm, X pero ya cuando te la terminas la verdad es que se ve muy bien a pesar de que es cobertura ligera, me gusta tiene una duración más o menos promedio de unas 5 horas y estoy siendo buena onda porque la verdad es que no dura tanto y eso que lo estoy probando en unas fechas que son pues un poco frías por así decirlo, aunque en Sonora, al norte de México nunca hace frío, frío entonces, imagínense, esta base en tiempo de calor que es de abril hasta, uff, hasta septiembre más o menos casi todo el año ese calor aquí imagínense, donde yo me ponga esta base en esas fechas o en junio, julio, esto no me va a durar ni 3 horas aún así siento que la duración es algo que podría pasarle porque me gusta la base pese a que es una cobertura ligera, me gusta ¿en qué está el problema? en el precio el precio me parece caro, la verdad cuesta 599 pesos, o sea, 630 dólares que para ser una base de catálogo me parece cara pero aún así como es level siento que sí la pagaría y cuál es el problema en sí el problema en sí no es tanto el precio sino lo que te dura esta base esta base, en serio, la he usado siendo bien generosa dos semanas, más o menos seguidas o sea, unas 15 puestas tendrá y estoy siendo bien buena onda y esto ya se está acabando en serio, para hacer este video la primera capa que ustedes me vieron ponerme de la mitad del rostro para acá ya no hallaba para sacarme entonces se me ocurrió voltear la esponjita porque esto ya no tenía producto como que ya lo que le quedaba estaba muy al fondo pero ninguna parte del catálogo te dice esto entonces pues yo me se me prendió el foco y lo hice y así es como ya tiene un poco más de producto entonces esto sin voltear el producto te dura unas 10 puestas unos 10 días seguidos dos semanas como siendo muy generosa ya volteando a lo mejor me dura unas tres semanas entonces yo no lo veo provechoso gastar 600 pesos en una base que me va a durar dos semanas no me convence o sea no voy a pagar tanto y eso que yo no pagué los 600 pesos porque precio para consultar me atreví a encargarla porque para precio para consultar vendría no sé lo mejor venía súper barato y por eso le encargué como unos 400 no sé cuánto vendría imagínense si yo hubiera pagado los 600 por esto mira el patatús ustedes saben que yo amo la marca de Lebel pero siento que con esto se volaron la barra en cuanto al poco producto que trae esto trae 13 gramos o sea no trae ni la mitad de una base una base normalmente en gramos que vienen siendo 30 gramos lo que trae los 30 mililitros bueno una base normalmente trae 30 mililitros y te dura en promedio un mes un mes y medio esto trae poco menos de lo que trae una base normalmente y es por eso que pues me duró dos semanas tres por la hora que le volteé la esponja yo creo que me duró unas tres como mucho entonces no le veo no lo veo provechoso no lo veo conveniente gastar tanto dinero en una base que te va a durar tan poco ahora que si la marca me lo dijera o que me llega de regalo unos productos que vendo que me la regalan me viene gratis encantada es una base que me gustó mucho pese a que es una cobertura ligera la verdad es que me gustó es raro porque como les digo yo no soy fan de las bases con cobertura ligera pero aún así me gustó con el maquillaje se ve súper bonita no sé siento que se ve linda y si la volvería a usar definitivamente pero si fuera gratis porque la verdad yo volver a pagar por esto y luego 600 pesos como cualquier consumidor a fin de cuentas esto es un precio para cualquier consumidor yo pagar 600 pesos como cualquier persona la verdad es que no su textura es súper padre súper ligera y es como agüita ¿saben? entonces esa es la función de las Barses Cushion que tienen como una esponja donde viene el producto impregnado y tú con una esponja que trae aquí viene la esponja vas a abrir esta tapita y vas a tomar el producto haciendo presión y así es como vas a ir obteniendo el producto para ponerlo en tu piel trae un espejo el cual la verdad cuando recién abrí esta base no me di cuenta que sí trae espejo varios me hicieron en el comentario la verdad es que sí lo trae pero vean qué cochino se pone o sea ni siquiera es un espejo que me den ganas de usarlo porque como lo cierras y pega con la esponja que para arriba mejor ni lo limpio porque vas a dar cuenta de no que acabar y agarra otro espejo entonces me parece poco convencional el empaque porque me parece muy sucio eso sí es elegantísimo me encanta el empaque es súper bonito dorado con negro en eso se sacaron un 10 pero la verdad si les soy sincera del 1 al 5 a la base le doy un 4 porque sí me gustó pero siento que podrían mejorar todavía la fórmula aunque es cobertura ligera queda bonita pero no la compraría la verdad es que no la volvería a comprar a menos que como les digo que fuera gratis sí la usaría y me encanta pero no es mucho dinero para tan poquito tiempo esto ha sido todo para el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho que les haya servido ayuda a mi opinión hay que ser conscientes que así como hago reseñas de productos que me encantan y que les voy a súper recomendar va a haber productos que aunque amo la marca y aunque amo otros productos va a haber cosas que no nos gustan o que por lo menos no nos funcionan o que no nos convencen a todos de la misma manera desde luego que si tú tienes el presupuesto te la súper recomiendo para que la compres para que la uses y te des la oportunidad de probarla pero yo con mi presupuesto que pues a lo mejor para mí esto es un súper lujo para tan poco tiempo pues no pero si tú tienes el presupuesto adelante te va a gustar por aquí te dejo mi Instagram y mi página de Facebook por si no recuerdas acabo de abrir una página de Facebook donde planeo hacer videos de maquillaje en vivo esa fue la intención no les había contado pero esa es la intención para estar un poquito más cerca y no sé me hace ilusión yo soy Glad y nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú deseas para mí que Dios te lo dé al triple bye